Bienvenidos a OffTops hoy presentaremos, los 10 mejores trabajos del mundo, número 1, conserje de una isla paradisiaca, entre 35.000 aspirantes en todo el mundo, Ben Southall logró quedarse con la vacante para trabajar como conserje de la isla Milton, ubicada en el trópico australiano. con un pago de 110.000 dólares al mes, Ben debe vivir en esta isla para cuidarla y escribir en su blog para promover la zona. con una entrevista de trabajo, donde tuvo que relajarse en un spa de la isla, bucear y explorar sus hermosas playas, Ben Southall vive en una casa con piscina, disfrutando de la isla y sus paradisiacos encantos. número 2, probador de autos, un trabajo ideal para los amantes de la adrenalina y la velocidad. las personas que se dedican a probar autos, conocidos mundialmente como test drivers, deben conducir a grandes velocidades y manejar gigantescos autos exclusivos. probar los carros, camiones mas veloces del mundo, genera un riesgo de accidente inminente, sin embargo, es un trabajo excitante y, sobre todo, bien remunerado. número 3, comprador de ropa encubierto, un trabajo soñado para toda persona amante de ir de compras, es aquel donde un consumidor misterioso tiene la tarea de adquirir productos en diferentes tiendas para evaluar el servicio al cliente de los almacenes. este trabajo, ideal para compradores compulsivos y amantes de centros comerciales, es utilizado en muchas partes del mundo al simular ser clientes reales y luego completar una detallada encuesta acerca de los servicios y la atención que recibieron. número 4, examinador de camas de lujo, aunque no parezca real hay personas en el mundo que les pagan por dormir. un ejemplo de esto es Roy Sinmadigan, estudiante de 22 años, quien gana 1000 libras esterlinas mensuales por probar camas de lujo diseñadas especialmente para hoteles y luego escribir en su blog sobre su experiencia. la estudiante británica, quien debe dormir en las camas de lujo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, adicionalmente ayuda a realizar una encuesta de sueño para ayudar a desarrollar camas con los mayores estándares de calidad. número 5, probador de videojuegos, para en vida de todos los niños adictos a cualquier tipo de juego de video, realmente existen personas que reciben 1.3 millones de dólares al año para detectar fallas en los juegos y extraer todos los trucos posibles. un trabajo de ensueño, donde se tiene que saber de programación y examinar detalladamente cada sección del juego, sin embargo, nadie podrá negar que sea un trabajo casi perfecto, con ingresos altos y la comodidad de trabajar desde la casa. número 6, catador de licor y vino, para todos los amantes del trago, existe una profesión ideal para ellos, probar y examinar vinos y licores. el sueldo mensual es de 10 mil dólares para realizar un trabajo que consiste en reconocer un buen vino, aprender sobre su proceso de creación y degustar su olor, sabor y color. para algunos catadores, adicionalmente existen los beneficios de no tener que pagar renta y recibir todo tipo de vinos a cambio de publicar la experiencia de los catadores en blogs y redes sociales. número 7, examinador de toboganes de agua, otro de los trabajos perfectos que integran la lista, es el de probador de toboganes en centros recreativos y hoteles. las funciones del empleo están basadas en revisar la altura, velocidad, cantidad de agua y la seguridad en el aterrizaje de los usuarios, lo que lleva a que los examinadores de toboganes viajen alrededor de todo el mundo. un ejemplo de esto es Tommy Link, quien ha viajado más 27 mil millas para probar los toboganes de centros recreativos de Turquia, República Dominicana y Egipto entre muchos otros exóticos destinos. número 8, presentador del programa We Don, el trabajo del presentador de este conocido programa norteamericano consiste en visitar todos los lugares turísticos de diferentes países y mostrarles a los televidentes las mejores fiestas, costumbres y tradiciones. una ocupación que demanda viajar por todo el mundo, disfrutar fiestas y conocer lo mejor de cada lugar. con destinos como Cancún, Ibiza, Las Vegas y muchos otros, es un trabajo que realmente remunera a sus presentadores por viajar, gozar y conocer el mundo. número 9, crítico gastronómico, un trabajo ideal para todos los amantes de la comida es el de ser crítico de gastronomía, donde su única tarea es escribir reseñas de los restaurantes y lugares que visitan. Andreu Zimmer, por ejemplo, es presentador del programa de Discovery Travelet Living, llamado Viajar y Comer, y recorre el mundo para conocer los platos más extraños de cada lugar. visitar plazas de mercados, cultivos y recorrer puntos turísticos de interés, integran la vida de un crítico gastronómico quien recibe el mejor trato por parte de todos los restaurantes que va a visitar. Marruecos, España, Filipinas, Alaska y muchos destinos mas son solo algunos de los países que este crítico y muchos otros recorren para evaluar la gastronomía de cada lugar. número 10, crítico de hoteles, al igual que las demás profesiones donde se debe criticar algo, este oficio consiste en probar hoteles lujosos y escribir reseñas sobre su comida, habitaciones, servicio y demás lujos. recorrer el mundo y criticar excéntricos lugares con todas las comodidades forman parte de las funciones que debe realizar un crítico de hoteles, quien además recibe un salario a cambio. gracias por quedarte hasta el final del vídeo, digan en los comentarios que tops quieren caga.